Muchísimas gracias. Siempre atento. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros somos Los Ritmos. Vamos a tocar un poquito un banda. Les metemos todos los instrumentos porque hacemos música, somos una familia. Nunca nos separamos. Así que, bueno, espero que les guste. Buenas tardes para todos. Y gracias por dejarnos compartir con ustedes este bello día. ¡A la gran banda! ¡A la gran banda! Dios Todopoderoso y lleno de bondad derrama sobre nosotros la energía del universo ya que poseídos por los ángeles protectores ilumina el sendero de la verdad. Para que la gente que venga en busca de paz y tranquilidad espiritual encuentre en este terreiro humilde materia pero ricos por eso espiritual. Ya que cada uno de los creyentes piense que necesite dando así cura para los enfermos, entendimiento para los equivocados y esperanza para los necesitados. ¡Pai poderoso Yalá! Bendice la un banda, guía a nuestros pais y perdona a nuestra impura materia. ¡A la un banda! Bendice la un banda, guía a backbone, ir a nosotros a la gran banda, guía a Interviewer y observarás y querírnos con ellos y afuada personas en suplirnos. ¡A la gran banda! Bendice la un banda, guía a wors y�대로 contra ellos y ob eventos en su amor ¡¡Tipo Midi a Brasil! Bendice a Brasil La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días